Si el jueves andás por la plaza Pringles, te vas a encontrar con un colon gigante y lo vas a poder transitar en modo de túnel. Es una movida muy interesante que va a estar en todas las ciudades del país y la idea es justamente generar conciencia en el Día Mundial del Colon Irritable. Y es por eso que está con nosotros el doctor Néstor Marchetti, jefe de servicio de coloproctología del Grupo Gama y director del Departamento de Cirugía. Doctor, muchas gracias por estar. No, gracias a usted. Bueno, una movida muy interesante, revolucionaria, digo, en el sentido de la imagen, la estética, lo que van a encontrar el jueves en la plaza Pringles y es para generar conciencia también. Exactamente. El 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Colon en el mundo. Se tomó un día para concientizar a la población sobre la prevención del cáncer colorectal. Cáncer colorectal es una patología muy común. Diría que en la mujer después del cáncer de mama es el cáncer más frecuente y en el hombre después del cáncer de próstata y de pulmón. En nuestro país hay más o menos entre 10.500 y 11.000 casos nuevos por año y hay una mortalidad de 6.000 pacientes por año. Es decir, nada despreciable. Y lo que hay que tener en cuenta es que es una enfermedad que, llegado a tiempo, es curable. Doctor, ¿a partir de qué edad hay que empezar a hacerse los estudios? Bien. La edad es a partir de los 45 o 50 años. ¿A partir de ahí? El cáncer de colon tiene esa, es uno de los factores de riesgo, es la edad. Se ha visto un índice creciente a partir de los 45 o 50 años y obviamente lo podemos tener reflejado en edades más jóvenes o en más viejos, pero en general es la edad donde tenemos que empezar a hacer los estudios. Perdón, mi caso particular, 41 años. ¿No tiene sentido que me empiece a hacer los estudios ahora? Podés esperar un poquito. Si no tenés antecedentes familiares de cáncer de colon o recto o tenés antecedentes familiares de pólipos, podés esperar hasta los 45 para hacerte los controles. Perfecto. En realidad, el estudio más importante es la endoscopía. Claro. Se puede hacer la sangre oculta en materia fecal, pero la endoscopía es el estudio más importante. Pero lo más importante de esto es que el cáncer en más del 90% de los casos se origina en lesiones benignas que son los pólipos. El pólipo que se va a cáncer es el adenoma o el pólipo cerrato y ese pasaje de pólipo a cáncer tarda varios años. Tarda 6, 7, 8 o 9 años. Entonces el objetivo de nosotros es llegar como médicos a la etapa de pólipos y no a la etapa de cáncer. Y nos da tiempo. Si nosotros llegamos a esa etapa con el estudio endoscópico donde todavía la enfermedad es asintomática, y por eso la gente no concurre porque no tiene síntomas, nosotros podemos prevenir el cáncer. ¿Cuáles son esos síntomas? Los síntomas del cáncer. Puede dar pérdida de peso, astenia, decaimiento, anemia. Puede dar cambio en el ritmo evacuatorio. Sos una persona normal que va de cuerpo todos los días y de repente tenés diarrea o tenés episodios de constipación sin haber cambiado el hábito alimenticio. Podés tener sangre en la materia fecal, sangre roja o sangre negra. La melena que llamamos es una sangre oscura. Podés tener, si sos una persona muy delgada, a veces palparte una masa tumoral en el abdomen. Te lo palpás vos mismo estando acostado. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos tenés síntomas, la enfermedad generalmente ya está avanzada o localmente o tiene algún implante metastásico a distancia. Y ahí es muy complicado pelearle, ¿no? No, bueno, es más complicado, pero se hace un tratamiento quirúrgico y tenemos hoy drogas oncológicas de la última generación que generalmente tienen un efecto realmente excelente con muy buenas respuestas en el cáncer de colon. Cuando hablamos de cáncer de recto ya tenemos radioterapia, quimioterapia y cirugía que son otras cosas. Estoy leyendo datos de esta actividad que va a ser el jueves 31 de marzo. Este jueves se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cologne y en la Plaza Pringles va a haber justamente este colon inflable. ¿Cómo va a ser la actividad el jueves? A ver, bueno, eso es una... Quiero agradecer a Merck, el laboratorio, una de las empresas que nos ayuda muchísimo en esto. El colon inflable es un trozo de intestino de 8 metros de largo donde la gente puede caminar por el interior del intestino y van a ver las distintas patologías. Puede haber pólipos, tumores iniciales, tumores avanzados. Obviamente que vamos a estar nosotros para explicar qué significa cada una de esas lesiones. También van a haber pantallas donde se van a ver imágenes endoscópicas y se va a entregar material bibliográfico. Previo a eso, nosotros mañana, martes, tenemos una charla a la comunidad a las 18.30 donde la gente se puede inscribir en la página de Grupo Gama. Marchetti, perdón, yo le pregunto. ¿Por qué llegamos a esta instancia de generar este tipo de situación, de obviamente hacer una intervención lúdica, podríamos decir? ¿Los índices están creciendo? ¿Cómo tenemos que llevar conciencia ante un hecho como este? A ver, nosotros desde el Grupo Gama trabajamos en la prevención desde hace muchísimos años. Gracias al directorio, a docencia y capacitación y a marketing, trabajamos con este grupo de gente hace varios años en todo lo que es prevención. No solamente en el cáncer de colon y recto, sino también en otras patologías, en cardiovascular, en un montón de áreas. Grupo Gama es pionero en esto, en la ciudad de Rosario, en la región. En el cáncer de colon es una patología tumoral maligna, donde si llegamos a tiempo, como dije antes, es curable y nosotros tenemos que insistir en que tenemos que hacernos los estudios, como ir a un ginecólogo todos los años, o como ir a hacernos los controles en piel cuando tenemos lesiones cutáneas. Y acá le quiero hacer una pregunta. Al hombre le cuesta más hacerse estudios de rutina que a la mujer, ¿no? Sí, depende. Hay personas que son hipocondríacos y van al médico como sea, por cualquier síntoma. De todas maneras, el hombre a veces es un poco más reacio que la mujer. La mujer es mucho más estricta en los controles. Más metódica. Más metódico para realizar los controles. De todas maneras, después de tanto machacar y machacar y machacar, en general, vienen los dos a hacerse los controles y nosotros llevamos controles con respecto a los exámenes endoscópicos que hacemos y vemos cómo cada año se logra un número mayor de endoscopías en grupo gama. Obviamente que no todos se lo harán en grupo gama, pero la gran mayoría es en nuestro servicio y cada vez vemos un mayor número de casos. Quiere decir, y también vemos cómo podemos resecar pólipos, la endoscopía te permite resecar el pólipo o te permite tomar biopsia de las lesiones y te permite identificar en qué sitio está el tumor. Entonces, para el cirujano es mucho más fácil después la resección. Hay un tema que yo charlé en su momento en plena pandemia con colegas suyos y me decían, en los próximos años vamos a tener índices negativos porque en pandemia no se pudieron hacer los chequeos y los controles. ¿Esto es así? Sí, quizás los dos años esto que llevamos de pandemia, porque desde que empezamos, desde un año y medio, la gente tuvo miedo a salir. Hay gente que ya tiene un cáncer, se vienen a hacer los controles periódicos, ya están operados y esa gente viene, pero hay mucha gente que tuvo miedo. Hay mucha gente que tuvo miedo y ahora que está todo más tranquilo, vienen con la consulta y se animan. Pero hubo un año donde la gente tuvo miedo de salir. Y es cierto que nos hicieron, no solamente los controles nuestros endoscópicos, nos han hecho otros controles graves. Y en la cual el sistema de salud siempre trató de recalcar que la gente por favor vaya a hacerse control cardiológico, el miedo al infarto, a la isquemia, un montón de cosas, no solamente el colon y recto. Doctor, vamos a estar el jueves con las cámaras del día en 30 por allí, metiéndonos en el túnel. Mucha gente acaba de ir a meterse. Nosotros estamos muy agradecidos porque obviamente sin ustedes tampoco llegaríamos a la información al público en general, que es lo que nos interesa. Sin los medios que son ustedes, nosotros tampoco tenemos alcance al resto de la población. Así que estamos muy agradecidos que estén allí presentes. Yo quiero agradecer porque también van a estar gastroenterólogos, oncólogos y todo el servicio de coloproductología que van a estar con Grupo Gama. Grupo Gama tiene los consultorios en frente, que es vertientes. Entonces, por eso lo hacemos en Plaza Pringles, que van a quedar frente a nuestros consultorios. El Grupo Gama tiene varios sectores, uno de ellos es vertientes. Por eso lo hacemos en ese lugar. Y porque aparte creo que es un lugar céntrico de la ciudad donde pasa mucha gente y es una hora donde de 9 a 19 es una larga carga horaria donde va a permitir que la gente se pueda instruir. Claro, va a haber mucha gente. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Que pasaba el doctor Marchetti, obviamente contándonos lo que va a ser esta actividad del jueves en la Plaza Pringles. No te la pierdas. De 9 a 19 para generar conciencia en relación al cáncer de colon. Día Mundial del Cáncer de Colon. Está bueno que vaya para informarte y prevenir que eso es lo más importante. Chau, chau.